Hola amigos, hola amigos, ¿de dónde? Aquí Mira, 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 mira Mira, mira, no más Mira, mira, mira Ay, papaya de Celaya ¿Y cuánto levanta? Pues me hace falta una caja de paso al lado, pero unos 140 si nos da sin problema Y cada combi tiene su propia identidad, está bonito el color Aguacata, ¿sí? H2 Se está trabajando en ello para poder hacer ese tipo de... Todo iba bien hasta que vi el de la América ¿Y si queremos hacer unas de Radio Mojarra, ¿no las haces? Sí, sí, sí Con nuestro logotipo, así como Radio Mojarra, ¿sí? Es correcto, se puede hacer el relieve ¿Y cuánto cuesta esto? Cada pieza está en 150 pesos Era la combi de Sabritas ¡Bravo! ¡Aplauso! ¿Quién es el de las de Sabritas? Mira Esta combi está chida hasta para un video porque nos recuerda a nuestra juventud Así que te regalo una placa, muchacho Muchas gracias Como un reconocimiento Una placa para nuestros amigos del Club Chilaquiles Que la verdad nos apoyaron muchísimo en la difusión del evento De una placa, con mucho gusto Toda la madre, gracias Y con mucho respeto te la regalamos Gracias Vente Miriam, vamos a buscar más combis ¿Ya trae él? Vente Miriam, súbete ahí ¿Nos puedes llevar ahí al rincón? Sí, claro Para darle chance a aquellos hermanos, jugueros que no les ha tocado nada Claro Se la regalamos como un recuerdo Muchas gracias De tener una de las combis más bonitas del evento Gracias La de usted por el color descalifica Ya me vi más Yo Al propietario de la 403 Si la puede mover Ya que van a sacar unas unidades Aquí nomás falta una cervecita fría Oye, ¿cuánto te costó esta camioneta? Es de lujo Muchachos, miren Les comparto esta combi Que es una rareza Aquí la completaron con cadena Qué chulada Aquí tengo a esta señora ¿De dónde viene usted? De aquí de la colonia de La Presa La Presa, ¿pero de qué? Estado de México Estado de México ¿Y a quién le quiere mandar el saludo? Le mando el saludo a mis hijos Víctor, Andrés y Guadalupe Sánchez Y a Lobos Gracias Andrés está en Texas Lo manda muchos saludos Usted es seguidora de Radio Mojarra Sí ¿Y qué compró? ¿Todo eso compró? Compré dos jugadores Ay, muchas gracias Gracias por su compra En el Palacio del Suelo Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? ¿Qué será? Que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Radio Mojarra Como en Natio La escolta es tuya Bandera, muy buenos días Estamos ya en la hermana república de Tlalpan Con toda esta gente que vino a saludarnos Voy a saludar a la banda Veo que algunos traen sus camisas de Radio Mojarra Aquí está Miriam Whatsapp Whatsapp Que bonito esta Tlalpan Está muy chiquito aquí Este muchacho trae su cámara Pro ¿Cómo estás? Hola Luis Gusto en conocerte ¿Cómo te llamas? Javier Javier De Atlanta ¿De Atlanta? ¿Traes combi? No, no tengo combi Me trae Ah, vienes con Lalo Lalo, ¿cómo estás? Bien, aquí Fuiste por la combi de Argentina Sí Esta combi Llegó hasta Argentina, muchachos Y qué buen detalle que fuiste por ella Muchachos, estamos llegando ya al monumento de la revolución Y miren cuántas combis Buenas tardes Con el Ale ¿Cómo están? Mucho gusto Ahí está, ahí está el Ale Vamos a echarnos una torta Vamos a echarnos una torta ¿Cómo están, muchachos? Mucho gusto Aquí anda el Jackson Hola Jackson Es el embajador de la paz Ahí anda este Alex Y no, toda la Déjenme voy a buscar un lugar y ahorita regreso Sí Por aquí vamos a andar un ratito Saludos Oh, ya está Mira, los tamales Acá están los tamales Ahora, Alex Me están hablando ya Deja, voy para allá Sí Ahorita nos vemos ¿Te lo llevo? Llévanlo Verde o raja Este Tres de rajas Tres de rajas Vámonos Allá está la combis Que bendita Mira, Jackson La banda nos recibe No traigo claxon ¿Cómo están? Mucho gusto Mira, ahí está Pedro La banda de Radio Mojarra Saludos Saludos Al lado de la Yelo 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 Ya está apartado tu lugar Al lado de la Yelo Venga, para allá ¿Cómo están? Mucho gusto Buenas tardes Saludos muchachos No te voy a dejar No te voy a dejar ir No, no me voy a dejar ir Un beso al bandido Jackson Luis, eres el mejor Eres grande hermano No, gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Ahorita me paro Para saludarlos Con gusto No, creo que Cansas a saludarlos Déjenme estacionar Porque estamos Dejenme Quito Muchachos Creo que Parece que llegó Este el peje A ver Miriam Agárrate Al lado de la Yelo Por allá Y de reversa Para este lugar Muchas gracias Me meto de reversa A ver si puedes Coordinar ahorita Atender a la gente Si La va a meter Miguel Luis Real Luis Real Le quiero mandar Un saludo Con mucho gusto Para Luis Real Que es gran seguidor De Radio Mojarra Aquí vamos a estar Un ratito conviviendo Es su hermano Es su hermano Aquí estoy Con tu hermana Cuñado Saludos Gracias Déjenme irme abajo Yo tengo experiencia En controles remotos Allá en Estados Unidos Me acuerdo Cuando trabajaba En la que fuera Este evento Es para las combis A mí me invitaron Y vengo a compartir Con ustedes Ahorita me tomo Un foto Los saludamos Y les mandamos Todos los saludos Que ustedes quieran Aquí traigo A mis asistentes Que vienen Desde el Camacho Son muchachas Señoritas Con papeles Con polares Este Y ahorita Los atiendo Con mucho gusto Déjenme Coordino Con los muchachos Vamos a dar un tour A ver las combis Y vamos a regalar Algunas placas Y algunos obsequios A la gente De las combis Pero también A la gente Que no trae combis También les voy A dar un regalo Levante la mano Los que no traen combis Yo no tengo combis Yo no tengo combis Yo no tengo combis Los organizadores Y en breve Les presento Al escudero De Radio Mojarra Que él me acompaña En todos los viajes De este perrito Déjame voy tantito Para acá Para saludar Me voy a subir Aquí tantito Déjenme donde me subo 1, 2, 3 Ahí está la combis Que tenía Con la que fui A Tijuana Déjenles Que están aquí Ahorita que me den chance Los organizadores Esta camioneta Fue hasta Argentina Fue hasta Argentina Y regresó Esta fue hasta Tijuana Y se nos tronó Un motor Y regresó Déjenme subo aquí tantito Voy a darles El micrófono A los organizadores Y en breve Yo estaré A las órdenes De ellos De lo que me digan Y ahorita los atiendo Con mucho gusto Por si se quieren Tomar una foto Con el Jackson O cualquier cosa Pues quiero que demos Un fuerte aplauso Para combi amigos Y el día mundial De la combi Muchas gracias Ya llegamos Al monumento De la revolución Y miren Hay mucha gente Que ha venido A saludarnos Levante la mano Los que no tienen combi Ok vamos a hacer esto Vamos a regalar Les voy a rifar algo Para darles Algún obsequio A las mujeres Más guapas Y a los hombres Más inteligentes Levanten la mano Los hombres inteligentes Los hombres inteligentes Son los que están solteros Este señor Este me escribió una canción Que se llama La mitad de la vida es suerte Exactamente ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Macario Nicolás Uribe Román Luisito Y te lo escribí Con todo el corazón Ese proyecto Lo tenemos hace un año y medio Se murió nuestro ingeniero De grabación Sí y medio Y tuvimos que exponer Pero para ti Ya estaba esta canción La pena verdad Me inspiraste en muchas cosas Porque eres una persona Muy honesta Muy honrada Y eso No se compra con nada Mi hermano Nuestra familia Violeta En lo particular Nico Yair Mucho gusto ¿Puedo tomar una foto? Sí, claro También tenemos un musical Que se llama La finca de Mac Por eso fue que nos inspiramos Vamos a verlo Nos dejas ese Sí, claro ¿Usted cómo se llama? Yair Yair ¿Y usted? Ricardo ¿Y usted? Violeta Violeta ¿Usted canta? Sí ¿Cantante? Ahorita que nos den el micrófono La voy a invitar Para que cante cantito Me voy a lanzar Para candidato Voy a hacer mi partido político Que se llame Con mi amigo Y les prometo Gasolina 10 pesos Van a circular Diario Vamos El dron está grabando Vamos Y si yo gano Todos los días Van a poder circular Ya no van a ocupar Verificación Es más Al diablo los impuestos Ni un peso Y cuando gane Olvido todo ¿Vean? Como todos los políticos Muras mentiritas No, mejor voy a seguir viajando Con mi perro el Jackson Y así No tengo enemigos Ahora sí Todos somos felices ¿Dónde? A donde vayas No para el amor de Nacional Es la de sabritas Esa es la de sabritas Miriam Vente tantito Miren ustedes esta camioneta Esta es la clásica Vean su motor Pero lo más Lo más bonito Es que tiene sabritas Que los que somos chavos Rucos Con estas combis Cuando uno las veía Llegar a la colores Ya vienen las sabritas Y aquí vino Saludos Ahora sí Muchachos ¿Dónde está la camioneta? Ah, con Jackson Miren muchachos ¿Qué es esto? Es una casita Y es artesanal Es de chamano Y es de tu combi Mira Es mi combi Y viene Jackson Acá atrás De Jackson En la cuchara A ver agárrame aquí tantito ¿Lo puedo abrir? Claro Es para ti Miren qué sorpresa Voy a subir esto Por favor ¿Cómo te llamas? Mayolo Seguidor tuyo Desde hace como Dos años Híjole Gracias a ti ¿Traes combi? Traigo un bitler Pero es igual No estamos peleados Con las marcas O sea, ¿sigues tú El proyecto de rodaje Sí, sí, sí Yo te empecé a ver Cuando empezaste con una combi Y dije Bueno, oye, ¿qué anda? ¿Qué anda en una combi Por todos lados? Y empecé a buscarte No hombre La maravilla del mundo Con la Patagonia Y todo eso No De ahí Gracias a tu manera de pensar Hice Y he hecho muchos cambios En mi vida también Hace poco estaba con mi esposa Este Andábamos tristiendo un domingo Ah, no me he sido a Acapulco Y este Ah, es que tú dijiste Que en las vacaciones Y qué Vámonos Vámonos Traemos dos mil pesos En efectivo Y con eso Llegamos a Por las casetas ¿No? Entonces Después Todo nos salió Y chingón Nos quedamos Todos los fines de semana Nos empezamos El lunes Ya pagué ese dinero Y nos divertimos Y de allí Hemos hecho varias cosas así Sin pensar En caliente Y esto es un Un detallito Un detallito Un detallito De verdad Muy agradecido Miren hasta Trae aquí al famoso Es que como dices El Jackson Es parte del proyecto El Jackson Es mi fiel escudero Y vengo a dértela Precisamente hoy aquí Gracias La recibo con mucho gusto Y es la camioneta Pica Y dice aquí Con Radio Mojarra Estamos aquí En el monumento De la revolución En el día mundial De la combi Y Pedro Que es representante De Raymanía Le quieren mandar Nosotros A todo el club Saludos Ya saben Aquí Presentando muy bien A Raymanía A los Govidivalgias También Porque no Todos somos Una familia bicicletera Gracias Y hasta la próxima Aquí está el Jackson Acércate tantito Esta señora Dice que ha venido A conocernos ¿Cómo se llama? Felipa Santiago ¿De dónde viene Felipa? De Coajimalpa De Coajimalpa ¿Y cómo supo Que estaba aquí? Muchos hijos de ustedes Muchas Muchas partes ¿Y a eso vino nomás? A conocerme Sí Caminando de acá ¿Con quién viene usted? Con su hija Pues muchas gracias Por venir Les agradezco mucho Vamos a tomarnos Una foto Este es el Jackson El perrito Jackson La señora Te vino a conocer Ay hermoso Ya regresamos Con la banda ¿De dónde vienen ustedes? Aquí a Camarones Al Capuzalco Y seguimos por Radio Mojarra Gracias Ya has hecho Uno Así que le digo a mi hijo Hasta me dice mi hijo Puro Radio Mojarra Hablas tú Ahora de ellos Pues le digo a la gente A mis clientes La Split Pero fíjense cuánta combi vino Oigan Tristemente Por lo del Zócalo Pero se quedaron muchos Entre las calles Y fue la tristeza Pero yo estoy seguro Que después de esto Van a ser una segunda Organización Donde quepamos todos bien Y todos tengan su Su tiempo Su momento Porque ahorita Pues solamente Se centró allá Hoy es que siempre Vino por conocer Vino por conocerte De veras Gracias De veras O sea Vito porque Pisa aquí ¿Cómo se llama? Al Zócalo Y los invitamos El 6 Le digo a mi esposa Yo tengo que conocerlo ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo Voy a pintar una camioneta Que tengo una vanagón ¿Y sabe de qué color? Sí La que manda La chuca De este amarillo Este amarillo No sé de aquí Allá Se llama amarillo Corvette De este amarillo Voy a pintar una camioneta Le felicito Vi el mensaje La baja Que me dijiste Las desvalas Para usarse No para guardarse Deja Voy por la calcomanita Y te la traigo Gracias Me comprometo a traértela Y pegártela Gracias Vámonos Vénganse Hoy te retacho Gracias Gracias Vamos por calcomanías Para estos chavos Ya nos vamos Hacia el auditorio nacional Buenas ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí dando la vuelta Saludos a los amigos ¿Cómo les va? A los amigos Vagos en combi Que andan acá Vagos en combi Andamos aquí Con las famosas chiquis Las chiquis Recorriendo de Zacatecas Monterrey Guadalajara Veracruz Pachuca Poza Rica Jalapa Jalacín Ya andamos de todos lados Con las chiquis Les felicito Porque las combis Son para eso Para viajar Y le gustan mucho Los Panam a las chiquis Mira A ver Ay miren Cómo se abren sus puertas Qué cosa tan más rara Ah, mira Todavía Aguas, aguas Nos gustan los Panam todavía Hasta color Azul combi Los Panam Los Panam Azul combi Que esos tenis Yo usé En mi juventud También de estos Seguimos usando Qué chido Les felicito Con las chiquis Ahí traen su equipaje Ahorita traigo una calcomanía O ya le pegué No No, no le vas pegar Ahorita te traigo una Órale Va, va, va Ahorita regresamos Entonces Saludos, saludos Vénganse muchachos ¿Cómo estamos? La calcomanía es tuya Milicito Regálame una por favor Voy por ellas Voy contigo Vénganse Voy contigo Miren esta Qué chaparra está Está como mi ex Muy chaparra Qué bonita es tu combi Muchacho Me gusta porque Está muy chaparrita La orden Así debe de ser Un bochito Cuánta combi Ahora sí que aquí La que quieras Esta me gusta La oxidada Yo creo que ya Nos vamos a ir Esta combi Es una belleza Muchachos Felicidades Esta combi Es una belleza Me gusta Para hacer un viaje Irme para Argentina Tiene espacio ¿Cómo se llama Este modelo Así copetoncita? Hip hop High rock High rock High top ¿Qué años Esta es? 70 o qué Y el bochito este Y el bochito este ¿De quién es? Este tiene un nombre En Estados Unidos Yo iba a comprar uno de esos Yo iba a comprar uno de esos Pero cuando lo manejé Lo sentí medio raro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en el estado? ¿Cómo se llama en el estado? Superbúger Y nos vamos Ay, qué chulada No, es una Sí, así es Se ve compacto Pero ya por dentro Tiene espacio Se hace camita Y todo ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice Ah, pero es una Muy buena reproducción Sí Con respeto al otro Está hasta mejor Que el que me iban a vender Que era original Fue el número uno Pero también es El trotamundo, ¿no? Sabes que aquí le falta Le falta nomás el extractor El extractor Eso lo aprendí de un argentino Que abajo está frío Y aquí está caliente Y si le pones ese hoyo Pum, sale todo esto Sí, sí, sale todo Yo lo aprendí Lo voy a hacer ya en mis combis Qué bien ¿Y esto tú lo haces para vender O para cotorrear? Pues ahorita para cotorrear Nada más Pero si alguien te lo quiere comprar ¿Se vende? Sí, claro que sí Bueno, pues está muy chido A ver si al ratito En el auditorio Me das las tres Para manejarlo ¿Cuánto más o menos Lo evalúas? Ya me han hecho Una oferta De 15 mil dólares Pero Pues no son O sea que Digamos unos 300 varos Unos 350 380 Más o menos ¿Y qué motor traes? 1,600 Normal ¿Por qué? Pues te felicito Está muy bonito A ver si después Te lo compro Para hacer un viaje O a ver Que día hacemos un videíto Ahí me sigues En lo de Radio Mojarra Y a ver Que día hacemos un videíto Con tu carrito Felicidades Él tiene mi número Y los invito A que hagamos un día Un video Sencillo Un video bonito Te invitamos A que vayas a Toluca Que conozcas Todos los carros Que tenemos ahí en el club Quiero ir a Toluca Yo sé que allá Tienen mucho buen carro Buena combi ¿Vienen desde allá Todos? Sí Sí El club Fierros viejos Toluca Sí los he visto en Face Fierros viejos Ahí tenemos unos carrazos Cómo no Un día Que vaya para Toluca Les aviso Por medio de este Daniel Un día que va a ver su combi Voy a andar yendo A Chapa de Mota Porque me están haciendo Otra combi Cuando vaya Me desvío Y los paso a saludar A echarnos una fría Y vemos sus vehículos Y les felicito Están muy chingones Gracias Gracias muchachos Fierros viejos Que vendan De Toluca Vénganse A ver ¿Dónde está tu jefe? Tu combi No sabe ¿Dónde está tu jefe? A ver La sorpresa Rafa Venga No, es que andaba pegando Con un rato más Le traemos un detalle Jimmy fue a buscar la tienda Estas son las famosas sudaderas Que traen todas las combis Que he tenido Me dijo que se la trajera Para entregársela en persona Gracias Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Gracias Te quiero saludar Porque vamos a venir No te preocupes Además Quienes que te sacaran Una foto Y no había nadie Este no está Para poder No te preocupes Compone Véngase Para aquí A partir Para tomarnos Una foto Véngase Póngase Aquí Con su sudadera Véngase y voy a ver y voy a ver Muchachos, saludos miren, estamos aquí en Mojarra Tiendita Móvil con Gris, que es la encargada del changarro Nayeli Nayeli está temblando en Florida y aquí tenemos a Miriam, que es la cajera y Pedro, que es el security Si alguien se pone roñoso Pedro lo pone en su lugar Pero primero me lo cansan Gracias Muchachos, aquí estamos Gracias por su compra Ahí te sigo esperando Gracias muchachos Ahorita se las llevo ¿Cuál es la combi? Después de la blanca la RAF que está aquí ¿La que tiene muchas calcomanías? Exactamente Ahorita se las busco Aquí estamos en Mojarra Tiendita con Gris Gracias por venir al Palacio del Suelo Muchachos, aquí andamos en el Auditorio Nacional grabando todas las combis que han llegado a este lugar que fueron como más de más de 500 Miren esta, qué bonita está ¿De quién es esta? Le felicito Queremos playera, bandera y demás Quiero diplomas Les felicito porque traen una combi muy bonita Muchas gracias Muy original, muy diferente Sí, claro, esa era la idea Y lo lograron Claro que sí Estamos para servirte Qué daño es su combi Y muchas gracias, muchas gracias Fíjense que las combis representan un poco nuestra identidad de cada quien Y su combi representa como una originalidad Como alguien que rompe las reglas Así es Con esta es la segunda La perdí en una mala negociación de tránsito Ya sabes Siempre la primera Y esta es la número dos Pero ahí está En proceso Te vale falta un 30% Me da gusto que trae una mojarra porque yo soy de Radio Mojarra Y aquí está La Mojarra Vamos muchachos Gracias y con permiso Vamos muchachos A esa Euroban Híjole Cuánta combi ha llegado Llegaron demasiadas Vamos a volver a hacer otro evento Aquí está la banda de De Iztapaluca Aguas con la cartera Ahí viene otro muchacho ¿Este es tu combi? Ah bueno Entonces a ver Deja ver De una vez Ya que estamos haciendo el video A ver Sujétame aquí muchacho Agárrate las esquinitas Para que no se detenga El video A ver ¿Dónde se la pongo? ¿Qué te parece aquí? Vamos a pegarle Este muchacho Que me anda siguiendo Como una hora Para pegarle su combi Este Su sticker Perdón En su combi Miren nada más Qué belleza Ahí nomás quedó Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Y sigo mi camino ¿Dónde está la otra combi? Híjole ¿Hasta allá? Sí Hasta el fondo Ya llegó mi taxi Un carro eléctrico ¿No? Muchachos ¿Cómo están? Bien ¿Cómo estamos? Qué bonita combi Del Royote ¿Cómo están chavos? Qué gusto Bien amiguito Dachín ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Selerma En Toluca Que acompañó mi amigo De un bochito Sí De un bochito azul Gracias Ese día yo ya venía En las últimas ¿Se acuerdan? Que ya venía Ya casi no subía Yo en un momento Pensé que iba a llegar Y me iba a regresar Ahí subiendo La Marquesa Que me acompañaron Un pedacito Y esa combi Fíjense que tuvo Un final de película Cuando yo llegué A mi casa Ya traía alternador dañado Batería baja Y hasta ahí llegó Hasta se apagó Y ya para finalizar Ya no quiso entrar A mi casa Hice un video Agradeciendo a la gente Y cuando regresé Dije voy a ver Si arranca Y que arranca Como en una Un final de película Sí Sí me acuerdo De la gente De su bochito Muy bonito Que me acompañaron Qué bueno Que están aquí Déjenles anuncio Que vamos a ir Que vamos a ir a Toluca Ya me organizé Con los chavos De con mis amigos De aquí a Toluca Para los que quieran Venirse desde Toluca Y hacer toda la ruta O allá nos vemos Y hacemos una borrache Digo perdón Una convivencia No acostumbramos A hacer eso Muy bien Yo sé que ustedes Son enemigos del alcohol Sí Y aquí lo puedo ver Son enemigos del alcohol Porque si lo ven Lo desaparece Pues mucho gusto Y gracias por haberme acompañado Ahorita regresamos Ándale Ahora sí ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la combi? Euroban Calcomanía Ay no más quedó Gracias Gracias Y hasta la próxima Felicidades por su combi Estamos grabando Las combis más originales Y desde que los vimos Ustedes Nos llamó la atención su combi Los felicitamos ¿Qué año es? 73 Está muy bonita el estilo Así oxidado Se ve muy padre Les felicito Suerte Ahora sí Vámonos Vénganse Toda la Reconocimiento Ráyale Ráyale Yo te vi ahí Por Iba atrás de ti Cuando ibas a las brotas De Tolantongo Ah en Hidalgo Sí Ahí iba atrás Yo iba atrásito de ti Va Dame la pluma ¿Dónde está la pluma? ¿No traen por una pluma? ¿Algún plumoncito? Que me presten La señora ¿Quién trae una pluma O un plumón? Ya aquí la tenemos Ya, ya, ya ¿Qué quieres que le ponga? Le voy a poner radio mojarra A huevo Eso A ver Agárralo aquí de ladito De este lado Eso Voy a ponerle Para Pinocho ¿Para quién Pinocho? Pinocho Para Pinocho Y si te parece a Pinocho Sí Por lo menos Aquí hay dos Ahí hay dos Te parece a Pinocho Por lo mentiroso No Es que no me has visto Cuando voy a hacer pipí Muchachos Sigo aquí en el Auditorio Nacional Con Aldo Que me quiere mostrar Algo ¿Qué me quieres mostrar Aldo? Te platico rápidamente Ocupo monedas de 50 pesos de 1982 Ya son monedas que ya están descontinuadas Y estas monedas yo las ocupo para Hacer trabajos con escudos emblemáticos En este caso Equipos de la Liga MX Y también equipos de la NFL Cuento con 32 Bueno, con monedas de los 32 equipos de la NFL Y plasmo también Los escudos de fútbol de la Liga MX Entonces Perdón que te interrumpa Las chapeas Esta moneda Tú le haces el acabado Exacto Usas que la rueda La materia prima Es correcto Y ya una vez que queda elaborada Ya se manda a hacer la cubierta de chapa Ah, o sea que la lijas Y le haces otro relieve Es correcto Necaxa por decir Un decir Pero pues aquí hay varios diseños Y este es un producto ¿Tú lo haces? Sí ¿En dónde? ¿En tu casa? ¿En tu casa o un taller? Con un compañero Que es proveedor Entre los dos hacemos las monedas Sí, es un pequeño taller Realmente entonces Algo que se le dé todavía como mucho Mucha difusión Pero pues uno y poco a poco Vamos a estar trabajando en ello Para poder hacer ese tipo de Todo iba bien hasta que vi el de la América Y si queremos hacer unas de Radio Mojarra ¿No las haces? Sí Con nuestro logotipo Así como Radio Mojarra ¿Sí? Es correcto Se puede hacer el relieve ¿Y cuánto cuesta esto? Cada pieza está en 150 pesos Realmente no es algo muy costoso ¿Pero de qué material es esta chapa? Es níquel, níquel La moneda es níquel Con una cubierta de chapa de oro Por eso ahora sí que este es el antes Esta es la moneda como está en níquel Y la cubierta en bañadero ¿Y tienes muchas de estas de 50 pesos? Porque las venden en los tianguis Exactamente De hecho compramos por kilo ¿Por kilo? Sí O sea, tienes suficiente Sí ¿Cómo ves este 150 baros? Yo creo que está bien ¿Pagarías eso por una moneda? Claro, si yo a mi nombre sí ¿Con el nombre de tu ex? No ¿No? O sea, le puedes poner ahí Radio Mojarra Es correcto O lo que yo le indico Sí Vive México 5.0 ¿Y en cuánto tiempo las haces? En un mes aproximadamente ¿Un mes? De tres semanas a un mes Es que sí es un poco laborioso Es un trabajo pues muy detallado Porque pues una parte de la impresión del relieve en la moneda Es otro trabajo el hacer la cubierta O sea, una moneda ¿Cuánto tiempo tarzan a hacerla al día? Si te dedicas Pues prácticamente 25 monedas y dos semanas Hacerlas y que queden así Ah, o sea que sí toma su tiempo Sí, 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 sí O sea, realmente prácticamente es una moneda cada 12 horas Artesanal Sí ¿Y 150 pesos? Pues se me hace muy barato para tantas horas invertidas O sea, como todo el día Para 150 es muy poquito Pues por eso tal vez Bueno, realmente vamos empezando Por eso tal vez dirás Entonces págame las a más, ¿verdad? Si se te hace muy poco Págame las más Mira, de hecho incluso Está bien, bueno Estas se consiguen por aparte las cápsulas Para que se consideren las monedas Como los centenarios En un mejor estado Pues sabes que muchacho Tienes mi atención No sé cuánto tardes Y si quieres hacer negocio Hazme unas de Radio Mojarra Y yo, ¿serán para regalarlas? O a ver qué hago Y te puedo dar publicidad ¿Cómo te puedo contactar si alguien? Tal vez que vea este video Diga, me interesa que este muchacho Me haga para mi empresa Para mi negocio Estoy en Facebook Como Aldo Núñez Ventura Me pueden encontrar en Facebook Igual te puedo dejar mi número de celular Porque me pueden escribir por WhatsApp 5532 47 6441 Me pueden mandar mensajes Y pues bueno, con todo gusto Estamos a la orden Te agarraría una pereza de la América La verdad No tengo nada en contra Porque tengo muchos amigos Que son del otro bando Pero La que guste No, no, no Mejor si quieres Hazme una de Radio Mojarra ¿Tú gastas eso? ¿Ah? ¿Tú gastas eso? Date el pinche gusto No, mira No, este No No pretendo tomar ninguna Porque no le voy a estos equipos Mejor si quieres Me haces una con mi logo Te la acepto Y te compro más Más bien, te compro más Te compro unas cuantas Si quieres Llévate mi logo ahorita Te doy O lo bajas de mi página Y me haces una Si te las compro Claro que sí Y las mando para el gabacho Las vendo O hacemos un negocio Claro que sí Mucho gusto lo es Y pues me da mucho gusto Que ya te encuentras Mejor de salud Es un placer La ver tenerte por aquí Y como te reitero La labor que haces Es muy loable Y pues Desde realmente Desde hace muy poco tiempo Soy tu fan Pero pues me da mucho gusto Poder estar aquí Platicando contigo Y con todo tu equipo De trabajo realmente Gracias Gracias Suerte con tu proyecto Y vas a ver que de este video Algo bonito va a pasar Y te deseo suerte Yo siempre hago videos Para que la gente Nos beneficiemos todos Y yo estoy seguro Que más de uno Te va a contactar Para hacer algo Con tu negocio Muchas gracias Y de eso se trata Que ganemos todos Claro que sí Y dalo por hecho Desde tu página O aquí tomamos Nada más algunos datos Y pues bueno No más de un mes También me comprometo A que queden Las monedas De Radio Mojarra Mojarra Perdón Y queden En tus manos Una vez más Gracias Aldo Eso Este Le quiero mandar Un saludo Para Agustín Que me regaló Estas placas Para que yo Las regalara Dice Te regalo unas placas Para que regales A los chavos De las combis Para el evento Y cuando a mí me regalan Esto pues yo no lo puedo vender Porque Cuando ven el video Dirán Te las di para regalar Entonces las voy a regalar Y vamos a escoger Criterios De la combi Más bonita La más antigua La más original La más madriada La más simpática Y aquí les voy a presentar La primera ganadora La de la La combi Que nos Emocionaba a todos Cuando la veíamos llegar Esta la esperaban más Que Que la navidad Era la combi De Sabritas Bravo Bravo Aplauso ¿Quién es el de las de Sabritas? Mira Esta combi Está chida Esto para un video Porque nos recuerda A nuestra juventud Así que te regalo Una placa muchacho Muchas gracias Como un reconocimiento Gracias Ahora díganme Que otra combi merece esta Díganme Que combi O acerquen una combi Que crean que merece Ahí está la speed Alejandro Por supuesto A ver Trae Vea Alejandro Por tu combi Traigan aquella Este La cochinilla ¿Cómo se llama aquella Que está allá Paco móvil? Yo traigo la azul ¿Quién sabe cómo la veo? ¿Dónde está la La combi DJ? ¿Dónde está la don combi DJ? En la roja Es la que trae Es la que trae Lo de los virus Es de él ¿Y la tuya amiga ¿Dónde está? La mía está acá Este es el DJ Que me ayudó ¿Verdad? Sí Este Giovanni Edwin Edwin El buen amigo Edwin Edwin nos hizo el favor De prestarnos El Este El micrófono Para regalar Algunas cosas Así que le regalo Una Una placa Al buen Edwin Como un bonito detalle Por haber sido parte De combi amigos Y muchas gracias ¿Cuál otro sigue muchachos? A ver Es que estoy buscando La combi más rara Ah más rara Saben Si me caben Miguel te regalo una Porque ustedes Han hecho gran labor Organizando este evento Y quiero que la tengan Muchas gracias Tengo más muchachos Pero estoy buscando Las combis Vénganse para acá Para no Ahí viene el mochillo Ahí está la coyota Acá está el Luis Acá está Miguel Acá mira Miren este carro Este carro Lo hizo un muchacho Es un carro Artesanal O sea Él lo hizo Es una copia Vénganse Ay güey Y luego es una casita Rodante En bochito Miren nada más Es un bocho Pero este muchacho Él lo hizo Y eso merece Un regalo De una placa De las combis Ven muchachos Muchas gracias No gracias a ti Y te felicito Gracias Muy creativo Gracias Vamos a buscar más combis Y no tiene que ser Ni la más Original Nomás con que sea Una combi atractiva Vente para acá Aquí está La famosa Coyota Que es una camioneta Que este chavo Viene de Nessayork Y él la hizo También ¿Verdad? Sí Miren es una combi A cuidada Hay más allá De aquel lado A lo mejor Ahorita me lanzo Para allá Es más Vamos para allá Pero aquí te regalo Esta Muchas gracias Como un detallazo Gracias Gracias Quieren más Para traer más Ir escogiendo Diferentes A ver Vente para acá Miriam Voy por más Vénganse Ok Seguimos en este detalle Aquí en el auditorio Nacional Escogiendo combis Que no tienen que ser Ni las más caras Ni las más Originales Una combi Que tenga personalidad De gente sencilla Se les da Una plaquita Nomás muestren su combi Que digan Yo tengo una combi A ver Muéstrenlas de ustedes ¿De quién es esta? Yo tengo la de la vía De nosotros ¿De quién es esta? Esta es una bonita combi Está padre ¿Tú qué piensas Miriam? Ella es mi Es la jueza Si ella dice Que va Va Después de yo Nos arreglamos Con una sorjuana Si ella dice Que va Va Tú di Miriam ¿Va o no va? Va 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 Tenga Muchas gracias Le agradecemos A ver La juez Vamos a esta roja Que es una combi Deja a ver si consigo Esta combi Es una combi Muy rara Del año 50 Y quién sabe qué ¿Dónde está Alec? A ver Alejandro Platícanos de esta camioneta Esta camioneta Es modelo 1969 Nos la trajimos De Guadalajara Hace cuatro años Con un 70% De restauración Y pues en esos cuatro años Le hemos echado mucho amor Y pues aquí está Nada Así que te otorgamos una Mira y casualmente Es del modelo Está invertido el color Pero te la regalamos Como un pequeño detalle Por ser Tener una de las combis Más bonitas del evento Gracias Es correcto Gracias A ver dónde hay más combis Acá está la azul La mía Esta azulita Miriam dice si pasa o no pasa Que diga Tú di Miriam O sigo caminando Ahorita no se arregla A ver acá Péngase para acá A ver vente Miriam Mira 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 Ay esa que chulada Sí Esta es un buen A ver vamos a recorrer así Nos vamos a dar una vuelta Y ahorita me voy para allá Me voy para allá A dar la vuelta La chimol La chimoltrufia Sí Al lado de la cochinilla Chulada Ah Esta es una bonita combi Aquí yo tuve una de esas Una pacomóvil Que después la terminé cortando Muchachos Sí Dice puras tonterías ¿Qué más que ya no vale Luis? Ay No lo sé No lo sé Esa copetona se ve bien ¿De quién es esta? Esta es mía Creo que me indican Que por esos rines No pasa Queda descalificada Esos rines Hace descalificarla Esta es una bonita combi Miren esta ¿De quién es esta? De los fierros viejos Díganse Esta camioneta Vénganse para acá Esta para que vean Es una gran combi Para viajeros Es la combi De todo Soñador del van life Porque tiene sus ventanas Westphalia Tiene su copetito Para guardar ahí Y entrar parado Así que te has hecho acreedor Muchacho fierro viejo De una placa Con mucho gusto Gracias Y con mucho respeto Que me lleven en un carro Déjale digo A este Alex Para darles a los de allá del rincón Que ellos también merecen Vamos con ellos Vénganse Vamos con aquellos hermanos O nos vamos en esta camioneta ¿Ya trae él? Vente Miriam Súbete ahí ¿Nos puedes llevar allá al rincón? Sí, claro Para darle chance a aquellos Hermanos copieros Que no les ha tocado nada Claro Vamos hacia el rincón A premiar a algunos muchachos Golpe avisa Golpe avisa Y ahorita escogemos Algunas combis raras Sí, claro Estoy haciendo este detalle Porque Agustín me regaló Estas placas Dice dáselas a quien tú quieras Estas nosotros las Nosotros hicimos esto Para vender en Estados Unidos Pero estas como me las regalaron Gracias El golpe avisa Vamos a ir a regalar Estas placas A las combis Lo vamos a llegar de una sorpresa A los chavos Porque ellos Desafortunadamente No los dejaron estacionar acá Por el tema de espacio Pero aquí vengo Con este chavo De fierros viejos Daniel Él tiene una combis rara Mira en esta chiquilla Mira en esta chiquilla ¿De quién es esa? ¿Tú ya? Oye Es única Papá tú traes la vino Pico ¿Y esta de quién es azul? Mira me dice Hazme una chiquita Pues que se la corte Y ahí me trae como pendejo No sabes ¿Pero qué crees? Gracias a Dios Se la diste No descalifica Solamente puro color pastel Vámonos Miriam Gracias Queda descalificada Este bandera Ya me estaba yendo Bueno ya me voy Pero esta muchacha Se acerca a nosotros Y nos pide Un detalle ¿Qué es lo que necesita? Una placa Para nuestros amigos Del club Chilaquiles Que la verdad Nos apoyaron muchísimo En la difusión del evento Y también nos apoyó Acomodando combis La verdad es que Se lo ganaron Entonces nosotros De forma muy humilde Y respetuosa Les queremos mandar Este pequeño detalle Para Martín Para Martín Y todo el club De Chilaquiles Que también los he visto En sus videos Y como promueven El mundo Volkswagen Así que les mando Este detalle Como un pequeñísimo obsequio Por su participación En Combiamigos En el evento Del 6 de marzo Del 2022 Sí Muchas gracias Luis Gracias Este aplauso Aquí vamos En Paseo de la Reforma Francisco Éxito total Éxito Gracias Éxito de toda la familia De las combis Tenemos que organizar Algo después Para hacerlo más grande Felicidades Ella va a estar Entreteniéndolos Con el DJ Edwin Es la señora De García ¿Cómo te llamas? Magaly ¿De dónde vienes Magaly? Del Estado de México Igual que yo ¿Qué edad tienes? 27 Igual que yo Yo soy cáncer ¿Y tú? Tauro Diferentes Entonces olvídame Bueno va a estar DJ Edwin Y esta señorita Atendiéndolos Y cotorreando Con ustedes Yo voy a seguir Repartiendo calcomanías Creo que Tuvimos un saldo blanco Esto es bueno Pues un éxito total En cuestión de Asistentes 502 combis Y les agradecemos mucho Y vamos a seguir trabajando Para ofrecerles Grandes eventos Y por supuesto Aquí Este siempre Con el apoyo De Luis García De Radio Mojarra Excelente amigo A quien también le doy Las gracias totales Por todo el apoyo Que nos dio Gracias Concluimos el video Yo sé que muchos Hermanos cumbieros Lavaron su combi Mucha gente Le echó ganas Arreglarla A prepararla Para el día Y sé que no se les dio El espacio Yo traté de ir A buscarlos Entre las calles Y pegarles un sticker Pero yo me comprometo Que el futuro evento Que haga Francisco Nos realicemos En un lugar abierto Donde se decida Por seguridad Y por logística Y hacemos algo más grande Donde podemos llevar Nuestros asadores Podemos hacer algo Más bonito Yo me siento Muy satisfecho De estar aquí Y lo más importante Que se hizo Se hizo Porque mucha gente Pidió su día Y se preparó Miren Hay gente Que se ha quedado Aquí afuera Todos estos hermanos Cumbieros Están esperando Entrar Y no se ha podido Pero yo sé Que comprendemos Que fue una causa De fuerza mayor Pero hagamos Este El compromiso Francisco Que en un futuro Hagamos algo mejor Claro que sí Siempre vamos a trabajar Por ofrecerles Lo mejor Que está En nuestro alcance En nuestras posibilidades En nuestras manos Para que disfrutemos De esta pasión Por las combis Y que su familia Venga A un lugar seguro Siempre Vamos a estar pendiente De eso Y que disfrute Un día de campo Una carne asada Y que todos Quepamos en el espacio Asignado Y sobre todo Que disfrutemos Disfrutemos La convivencia La amistad Entre la gente Que ama Estas combis Bueno Después hablamos De promociones Yo ya pensé Que si hoy contamos 500 combis Y muchos cancelaron Que hubiera sido Del Zócalo Hubieran sido Mil cuando menos Vamos a pensar Si hacemos un concurso Y tal vez A la combi mil O en alguna dinámica Les regalamos algo Yo me comprometo A regalarles algo Ahorita traje regalos Que di Pero yo me comprometo Que si hacemos algo Con Francisco Y llegamos a un número Más o menos Grande Les regalamos algo Hacemos un premio Un concurso Con patrocinadores Y amigos Y este es el inicio De algo muy bonito Y me siento muy honrado De ser parte De este día mundial De la combi Gracias Francisco Gracias a ti Luis Saludos a todos Gracias nuevamente ¡Suscríbete al canal! ¿Será que tenemos Tan planeada ya la vida Si en los sueños Se construyen Nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será que los viajes Dejan tantas alegrías? Que en los sueños se construyen Nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será, será que tenemos Tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso Milla a milla Miren muchachos El señor que fue a mi cama Con el coneto Él me dio una playera Que decía Luis y Yacto Y que andas haciendo aquí Benita cotorreando Con sus chavas Aquí viene Ah, traen sus camisas Gracias por venir Tus hermanos son los del trailer No de los trailers Gracias por venir Ahorita nos tomamos una foto Venganse para acá Aquí ando con mi asistente Miriam La famosa Chavosauria El Dani de Anda también Saludos a la banda De parte de su amigo Dani de Anda Saludos de la tierra del tequila Y el mariachi Las tortas sagadas Y por supuesto Las mujeres hermosas Presentes aquí En la Ciudad de México La Ciudad de las Tortas del Tamal Saludos a la banda Alguien quiere mandar algún saludo Para algún familiar Para A ver Saludo Saludo para Benito Tello Este es tu admirador Benito ¿Dónde está él? Está en su casa Colpitlán ¿Alguien más quiere mandar? Saludos para la familia Vázquez Paredes De las Américas Ecatepec Especial amigo Patricio En Ecatepec ¿Cómo no? Un saludo para los amigos Hidule Rivera Muchas gracias Un saludo a Coahuilco Hidalgo Mi tierra A toda la familia Hidalgo es una chulada Gracias ¿Usted le quiere mandar a sus hermanos? Un saludo para los parientes Están en Estados Unidos En el estado de Maryland Muchas gracias Un saludo para la familia Cuervo Un saludo para la familia Cuervo ¿Cómo no? Gracias Un saludo para mi primo Cerso Flores Que se encuentra en Sacramento Y somos seguidores de usted Gracias Sacramento, California Estados Unidos Muchas gracias Saludos a mis amigos De San Luis Obispo California En especial Al restaurante Son Fidison Green California es una chulada Yo estuve allá En Los Ángeles Entre Los Ángeles Y San Francisco A la mitad Es San Luis Obispo ¿Usted dice que estuvo en Atlanta también? En Marieta Y en Esmirna Yo vendía paletas en las calles En Atlanta En Atlanta Yo allá vivía Allá en Marieta Trabajaba en la que buena Ah, bien En Esmirna Allá en Esmirna Yo estaba trabajando en Esmirna En Esmirna Órale, qué gusto ¿Tú estás en Atlanta, Georgia? Sí, estuve en Atlanta, Georgia ¿Tú estás en San Luis Obispo de Hawái? Ajá Yo no sé los chinos En Doraville En Doraville Entonces hablas el inglés Sí, sí, estoy hablando en inglés Ay, güey ¿Qué necesitas? A ver Voy a decir unas palabras en español Y me traducen Estoy muy contento de estar aquí Estoy feliz de estar aquí en México Hay muchas combis muy bonitas Tenemos muchas combis No sé decir Pero tenemos muchas Conventions 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 Y las personas son felices Y saben qué A mí me gusta Morderle al caso de los chicharrones Porque le voy a la América Se dice Putation Putation Venganse para acá, muchachos Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? ¿Será? Que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Radio Mojada Como en Nachio The choice is yours